Acá hemos preparado un sinfín de actividades, tanto culturales como turísticas, invitar obviamente a todos los poblanos, a todas las personas de la República Mexicana, porque es una fiesta, de verdad, una fiesta donde, por palabras del arzobismo de Puebla, somos el séptimo lugar a nivel nacional en el trinco religioso.